Guillermo, si bien manda la plata en el fútbol, estarían si Romero va a River reforzando a River, a un competidor directo de ustedes? Hay veces que uno no puede determinar dónde deben ir los jugadores que les ha ido tan bien en el último tiempo como el chino. Pero te reitero, para mí es un jugador para Europa. Y si no, para Europa. O sea, no tiene que ir a River. ¿Es para Europa o para la noche?